Yo no puedo soltar todo el amor que llevo dentro Cuando te beso siento el frío y el cielo Tú se tienes a otro, no te quiero Que tú dices que no te quiero Ya no es el grito como antes Cuando te comien en todas partes No te quiero 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 Si te digo que no te quiero Pero sé que vamos a la interno Es por eso que ahora está me lento No te quiero No te quiero Cuando dices que sientes lo mismo Tu palabra puede ser lo mismo Tus sensiones no dicen lo mismo No te quiero No te quiero No te quiero ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.